A un mes de que vecinos de los fraccionamientos Tigrillo, Campestre y Bugambilies de Playa del Carmen se manifestaran en contra de la construcción de un motel en las inmediaciones de sus hogares, el director de Ordenamiento Urbano de Solidaridad, al ser cuestionado al respecto, comentó. Estamos haciendo un hotel, el cual es compatible en cuanto a uso de suelo mixto que tiene todo ese corredor y prácticamente la normatividad se está cumpliendo. A pregunta expresa en el sentido de conocer si se estaba violando alguna ley municipal con esta construcción, contestó. Toda esa zona, toda esa área aledaña a la avenida, a la carretera, tiene un uso de suelo mixto y básicamente con fundamento en ello la autoridad emitió la autorización. Y es que los vecinos se manifestaron respecto a los factores que vienen detrás de la construcción de este inmueble comercial, al que calificaron de giro negro. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivision. ¡Gracias!